La temática es cirugía. Oye, el cirujano, me presento, no creo que va a morirse aquí en el intento, sinceramente me fascina abrirle tu cráneo para sacarle la mielina. Si no la entendieron, vaya, son 8 y se jodieron. Estos raperos por mí sobrevivieron porque me mataron, me resucitaron y me volvieron. No tienes cuchillos, son unas armas filosas. Con ellas puedes matar, entre otras cosas. Yo soy Jack Skeleton en medio de esta prosa. Mi novia está desmembrada, pero aún así es hermosa. Estoy cansado de hacer operaciones. Soy frío y calculador, pero no en improvisaciones. En la vida soy muy serio, aquí no tiro patrones. Ahora entiendes lo que vestir azul es para los señores. Vida es para los señores y yo en el free. Si tu novia está desmembrada, ¿quién lo hizo así? Todos saben que fui yo. El puto negro la folló y se la desgoyó. Vamos a hablar con un bisturi. Ustedes han visto que insisto y por eso lo rajo aquí. Este es un pisco con este que muerdo aquí. Y con mi puta hacha un mordisco y muere sí. Lo que estás diciendo no tienes actitud. Yo estoy trastornado porque estoy viendo todo azul. Pero a mí no me importa si vio todo color Perú. Porque me di cuenta que el médico no estaban cruzadas. Son superadas. Pero al final yo la domino en cada escuperada. Voy a tener entradas para así abrir tu cerebro y darme cuenta que no tienes nada más que delirios de negro. Delirios de negro te pongo en jaque mate. Porque me alegro. A tu novia no le doy con el bate. Estoy hablando para que te rescaten. Soy un cirujano de la guerra. Morfina para que aguantes el combate. Si no lo sientes así como quien puta agarra. Te abro el cuerpo porque tu alma el negro la desgarra. Si hablamos de esta cirugía en la farra. Porque es una putica con el puto barro en la barra. El barro en la barra eso es superficial. Para eso al hospital no hay que tomar. Más bien tú tienes que cambiar esa mentalidad. O te cambio de salud a lo astral. Tienes trastorno mental. No voy a empezar. Voy a contar. Un momento que estamos en la guerra y nos acaban de disparar. Pero la historia de Fores yo sí la voy a contar. Buda se murió yo sin piernas pero a lo teniente dar. Tiempo, 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 tiempo. Un fuerte aplauso, muchachos. Cuatro por todos. Nadie se te miente dar. Hay que hacer la energía, la energía, muchachos. Ahí se hace. Ahí vamos. Y se lo damos en tres, dos, uno. No tengo ni que pensar para matarte. Tengo arte para expresar. Y tú ni siquiera tienes rap estandarte. Yo quiero aquí que no hables de calle. Que recuerda que hay gente muy buena pero con muy malos rayes. Yo no hablo de calle porque ya la represento. Y hay un detalle cuando siempre me enfrento. A estos mediocres que no saben el intento. Si vos me matas me resucitan en el panteón y restos. Y restos porque no eres humano. Yo soy un reptiliano. Aquí hay un lenguaje sumeriano. Pero no me importa lo que dice este hermano. Ya que va a morir por la magia negra pero por mi blanca mano. Tranquilo tonto que tú no eres un reptiliano. Eres un inútil fácil que vende su ano. Si hablamos de grado me degrado en la 33. Este hijo de puta no es de grado 33. Tengo 33 como la 12 más 1. Viernes 13 y este mes no es ninguno. Porque soy Freddy Krueger en el hambruno. Te macho y te digo perra despierta pa'l desayuno. Despierta en el nada. Me queda una entrada de cada que tienes tú en ese tren. Si quieres te regalo mi turno. O de pronto te lo presto pa' que sientas que es un negro zulo. Se siente bien así como lo dices. Hablando de Freddy Krueger y tus cicatrices se maldices. Perdón por no transmitir el mensaje. Perdón por pasar de entrada. Haces que vi tu cabeza calva y entendí el mensaje. Otro viaje, otro ultraje. Como este tiraje. Por así lo que tengo el potencial. Mi calva y mi barba soy un cereal. Se siente bien porque así es como lo cordial. Soy un sabio respetado con sabiduría ancestral. Lleva, leva, leva, leva. Me deja ya, me deja ya. Tres, dos, uno. Pasa Arci. Y un fuerte aplauso para L.U.